Nos adherimos a todo lo manifestado por la ilustre representante de Comisiones Obreras, que creemos que ha elaborado un muy buen resumen y una muy buena valoración de lo que en este plenario hemos visto y hemos vivido. Nos referiremos tan solo, y aquí tenemos el guión, a cinco circunstancias. Cinco circunstancias controvertidas desde la demanda de esta parte a la contestación que se nos ha hecho de contrario. Decía mi ilustre compañero, representante de la entidad sucesora, de la SA, que ha nacido de la fusión de Radio Autonomía y Televisión Autonomía Valenciana, que le sorprendía sobremanera que se alegara en la demanda de CGT el hecho de que se hubiera negociado en un grupo de empresas, en el ámbito del grupo, conjuntamente, lo han depuesto todos los testigos y consta en las actas, que había una unidad de acto, una unidad de negociación, un solo comité negociando con unas solas causas, derivado todo de un solo informe, es decir, un solo expediente de regulación de empleo para tres empresas que conforman un grupo. Nosotros planteamos en la demanda que entendemos que esto es un vicio de nulidad, que el ámbito de grupo no aparece ni en el Real Decreto 801-2011, ni en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, ni en la normativa comunitaria de aplicación y de la que se derivan estas normas. Y se nos dice de contrario, hombre, hay muchísima jurisprudencia que ha dicho que el ámbito del grupo es un ámbito en el que se puede negociar. Bien, pero ¿qué grupo? Léase bien esa jurisprudencia. Un grupo a efectos laborales, es decir, un grupo patológico. Lo que se nos está diciendo de contrario y lo que ha reconocido por sus propios actos, y no tenemos ningún problema en hallarnos a estas circunstancias, lo que se nos ha reconocido de contrario es que la radioautonomía valenciana y la televisión autonomía valenciana no eran otra cosa, efectos laborales, que una interposición fraudulenta entre los trabajadores y su verdadero empleador, que era el ente. Y si no, no estamos ante un grupo laboral. Y si no, la negociación en el ámbito del grupo, a efectos laborales, no vale, y el expediente de regulación de empleos nulo. Pero es que si nos encontramos ante un grupo laboral, pues no le voy a contar a sus señorías, que lo conocen mucho mejor que este humilde letrado de las consecuencias de esto, pero es que si nos encontramos ante un grupo laboral, todos los trabajadores de ese grupo deben ser tratados de la misma forma, salvo que concurra alguna causa justificativa para el trato desigual. Y aquí tenemos que unos trabajadores tienen una preferencia de permanencia de la empresa por haber entrado por mérito y capacidad, y otros trabajadores no tienen esa preferencia. Bien, esto es un trato desigual, que no tiene ninguna fundamentación objetiva, más en este caso, donde, según el convenio colectivo de aplicación, los trabajadores pueden entrar a una entidad y moverse de una a otra. Entendemos que es un despropósito, que se tome como se tome, concurra o no al grupo laboral, el expediente de regulación de empleo o bien es nulo por una formalidad negocial o bien es nulo porque se produce un trato desigual entre los trabajadores. Lo que no puede pretender el ente público, sus sociedades dependientes, es que para lo que quiera sea un grupo laboral y para lo que no quiera no. Entonces, si se me permite, esto es como el niño pequeño que le dice a su padre, ¿qué quieres para merendar, chocolate o lomo? Y dice, no, yo chocolomo, las dos cosas. Pues esto no cabe, no puede ser chocolomo, o es grupo laboral o no es grupo laboral. Entendemos que esto ha quedado perfectamente acreditado en la prueba y sobre ello no realizaremos ninguna argumentación complementaria, más que en otra circunstancia que nos parece importante, en la causa concurrente. Si todo esto es un grupo laboral, es decir, solo hay un verdadero empleador a efectos laborales, solo podemos estar en una de las dos causas posibles, o bien en las del 51 o bien en la de la disposición adicional vigésima. Como el auténtico empleador es el ente público y estamos absolutamente de acuerdo con nuestro ilustre compañero, representante del ente público en este plenario, donde dice, bueno, estamos todos de acuerdo que el ente público entra en el 3.2 de la ley de contratos del sector público. Estamos completamente de acuerdo. No podemos estar más de acuerdo. Y como el verdadero empleador es el ente público, como ha manifestado la representación de las otras dos sociedades, la única causa que aquí puede concurrir es la insuficiencia presupuestaria, sobrevenida y persistente. Todas las demás circunstancias a las que luego nos referiremos no pueden concurrir. No se nos puede decir dos cosas distintas en la misma frase y pretender con eso despedir a miles de trabajadores. Pero bueno, a eso nos referiremos con posterioridad. Sobre la insuficiencia presupuestaria, sobrevenida y persistente, se ha acreditado y consta en toda la documentación que no hay tal hecho sobrevenido. No se nos puede decir que el hecho sobrevenido es una modificación legislativa, porque ese argumento lleva a que todas las empresas del sector público, en cualquier circunstancia, en todo el Estado, como se ha modificado la Constitución, pueden pedir al número de trabajadores que le vengan ganas y le parezcan. Y esto es contrario, primero a la lógica y luego al principio del Estado social y democrático de derecho que debe primar, que se deriva de la Constitución española de 1978. Pero es que, yendo a las demás circunstancias que esgrimen las empresas como causas concurrentes, es que parece que, primero, no deben ser tenidas en cuenta, porque, como decimos, estamos hablando solo de la insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. Pero es que luego parece que no eran tan graves, señoría. Se nos dice que una de las cosas fundamentales es el amplio endeudamiento, el amplio endeudamiento, la gran deuda financiera que tienen las entidades. Pero es que ha depuesto la señora directora general del…, ha comparecido como…, ha sido interrogada la señora directora general de la nueva sociedad que ha sucedido, a las que despidieron y que, a preguntas de este del Estado, ha manifestado que ha subrogado a todos los trabajadores que quedan ahí y nos ha dicho que su situación financiera es saneada. ¿Cuál era la duda? La pregunta va a este letrado. Y dice, bueno, está saneada, se lo va a decir este letrado, señoría. Cero. Ese endeudamiento brutal, salvaje, la sociedad que existe ahora y que tiene los trabajadores tiene una deuda cero. Porque la entidad que no se iba a responsabilizar en ningún caso, que es la Generalitat Valenciana, en base a una norma que se ha aprobada antes del expediente de regulación de empleo en julio de 2012, en base a esa norma, se ha hecho cargo de toda la deuda delante público y sus sociedades. Y la nueva directora general dice, yo tengo una entidad saneada y, si no tuviera esa entidad saneada, no hubiera entrado. Entonces, tenemos que uno de los motivos fundamentales, que es el amplio endeudamiento, ya no concurre. En cuanto a las pérdidas, a los datos contables. Bien, nos decía el ilustre compañero representante del ente público. Decía, hombre, es que el hecho sexto de la demanda de la Confederación General del Trabajo miente, da unos datos falsos, porque los datos buenos de subvenciones, de aportaciones del ente público son los que ponen en la memoria económica. Esto lo recordarán sus señorías sin duda que así ha ocurrido. Y bien, la Confederación General del Trabajo no es PVC, no es Garrigues, no es una gran entidad que puede analizar todo esto, pero saber leer la contabilidad sabe. Y nos referimos, en este caso concreto, a las cuentas consolidadas del año 2011 del ente público y sus sociedades. Documento 2.4.2.4.3, aportado por el ramo de pruebo, de la parte contraria, en sí que es un documento. En la página 18 de dicho documento aparecen exactamente las aportaciones que decimos en el hecho sexto de la demanda, y que son muy superiores a las que aparecen en la memoria económica. ¿Y por qué es esto así? Porque la empresa se hace tanto necesitario, señorías. Lo que ha hecho la empresa es tomar solo una de las aportaciones, lo que es la subvención de explotación del ente público y sus sociedades, y todas las demás aportaciones que la Generalitat no las toma en cuenta. Por eso le preguntaba a esta parte al perito que ha depuesto a propuesta de la empresa cuántas fuentes de financiación, cuántas vías de aportación tiene la Generalitat valenciana para la Generalitat valenciana. ¿Una o varias? Varias. Pero la empresa, en su memoria económica, construye la premisa que justifica los despidos en base a que solo tiene una. Y, por lo tanto, las cifras de aportaciones de la Generalitat valenciana son muy diferentes. Con ello nos remitimos, como decimos, al documento 2.4.3, página 18 de la prueba aportada por la empresa. No se nos ha controvertido, de contrario, lo que aparece en los hechos octavo y décimo de nuestra demanda. Es decir, que las previsiones presupuestarias realizadas por la Generalitat valenciana difieren y son superiores siempre al presupuesto aplicado, a la subvención efectivamente cobrada por el ente público y sus sociedades. Es decir, la Generalitat preveía dar más dinero del que, finalmente, el ente público ha aplicado. No se ha controvertido de contrario a este hecho. Es un hecho conforme. Por lo tanto, no podemos decir mucho más. Pero ¿cuál es la consecuencia jurídica de esto, señoría? Que el gran endeudamiento se ha producido porque la propia dirección, las sucesivas direcciones a las que luego nos referiremos, porque hemos oído este plenario, cosa bastante curiosa, las sucesivas direcciones generales pretéritas y presentes del ente público y sus sociedades han decidido que no iban a adoptar todo el presupuesto que tenían, sino que se iban a endeudar para luego despedir a mil y pico trabajadores en base al endeudamiento. Nos parece que eso es una causa buscada y que, si eso no es un fraude de ley, que baje Dios y lo vea, señorías. No se nos ha controvertido tampoco lo previsto en el hecho décimo de nuestra demanda de que, en las cuentas auditadas y presentadas en el período de consultas, no incluían en la cuenta de pérdidas y ganancias las subvenciones percibidas por el grupo y sus sociedades dependientes. Y, por lo tanto, los resultados económicos a fin de año eran mucho peores en la memoria que justifica leer que en la realidad. Bien, tendrán sus señorías en una cuestión jurídica a analizar en base a la regla 18 del plan general contable vigente, que deja muy claro que las subvenciones tienen que ir a la cuenta de pérdidas y ganancias y que, por lo tanto, la situación económica que plantea tener la empresa es mucho mejor, perdón, es mucho peor de la que realmente tiene. Entonces, cuando se va a un período de consultas, no voy a decir amañadas, amañadas, pero donde se intenta siempre presentar la situación un poco peor de la que es, donde esta es la única información que se da a los representantes de los trabajadores, entendemos, no solo que no exista la causa por lo que hemos dicho antes, sino que la empresa no ha cumplido la carga de acreditar, en base a datos ciertos, lo cual es lógico, la causa que concurría, al menos la económica. Por lo tanto, entendemos que no debe ser estimada la existencia de causa económica en el presente experimento. Por ejemplo, como las causas organizativas, productivas y técnicas. Bueno, primero, el señor director general antiguo, el que estaba con el ERE, que no hay ni causa económica, ni causa técnica, ni causa organizativa, ni causa de ninguna índole, hay una sola causa que es una causa política, y lo ha dicho. Quiero decir, no es que decía este letrado en su primera intervención, señorías, esto no es un ERE, porque no se parece a un ERE, no se parece en nada a un ERE, y claro que no es un ERE, es una decisión política donde no se busca un experto externo que diga, vamos a ver cómo solucionamos esto. No, decidimos hacer un ERE, decidimos despedir a mil trabajadores y luego buscamos la excusa, que es lo que ha pasado y creemos que es evidente en este sentido. Pero bueno, volvamos a las causas organizativas, productivas y técnicas. Se nos dice del contrario. Hombre, es que la externalización no es la causa, es la mejora, es la solución. Bien, esto es un despropósito, señorías. La causa organizativa viene prevista en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores como la modificación en los sistemas de trabajo de la plantilla. ¿Y cuál es aquí la modificación en los sistemas de trabajo de la plantilla? Pues la externalización. Es la causa. Hemos decidido externalizar y es una causa. Es una causa legal. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que esa causa, si es adecuada, proporcional y suficiente, pues es una causa legal de despido. Pero es que aquí es una causa, como ya dijimos, se ha quedado acreditado que era una causa prevista. Y las causas organizativas no pueden ser previstas, como tampoco lo pueden ser las causas técnicas ni las causas productivas, porque no habilita ninguna norma ello. Bien, ¿qué nos hemos encontrado en este plenario, señorías? Nos hemos encontrado que dicha externalización no se ha producido en los términos del informe de PVC. Simplemente no se ha producido. ¿Por qué no se ha producido? Pues el primer director general dice que estaban los pliegos de condiciones para la externalización presentados y que él no sabe lo que ha pasado. El segundo director general nos ha declarado algo que, en fin, que este letrano ha entendido mucho. Ha dicho que, bueno, que estarían los pliegos en algún sitio, pero que él no los ha visto y que se habló con la directora general entrante para que sacara los concursos, pero que ella no quiso, cuando todavía no estaba en el cargo. La última directora general ha dicho no, no, no. Ahí no había nada. No sabemos, no sabemos si porque efectivamente no había nada o para eludir su responsabilidad sobre estos hechos, que serían muy graves. De acuerdo a la declaración de su predecesor en el cargo. No, esto no lo sabemos. Y como esta parte no lo sabe, no va a entrar a ello. Pero la realidad de lo que ha quedado aquí acreditado es que en ningún momento se ha procedido a aplicar la estructura organizativa prevista en el informe de PVC, que era lo que justificaba los despidos. Entonces, una causa prevista que finalmente no concurre es una causa inexistente. Por lo cual, este despido colectivo carece de causa ni económica ni de ninguna otra índole. Los despidos colectivos que carecen de causa son de acuerdo al artículo 124. Como decía mi ilustre compañero, hay que referirse a la ley, pues de acuerdo al artículo 124 son no ajustados a derecho. Y no hay mucho más que hablar. También se nos decía y se nos indicaba de contrario. Bien, es que las reformas legislativas, suponemos que se refieren al Real Decreto Legislativo 3.2012, han eliminado la necesidad de que las causas concurrentes para un expediente de regulación de empleo sean unas causas razonables, proporcionales y adecuadas a la medida. Supongo que no se pretende contrario que ahora mismo la legislación española prevé que se puede despedir con causas irracionales, inadecuadas y desproporcionadas. Esa es, en su contrario, lo que se nos plantea. Si se está sosteniendo eso, pues este letrado, ya luego, no está de acuerdo. Pero bien leída la reforma legislativa del Real Decreto 3.2012, no dice que se elimine el juicio de razonabilidad, no dice que se elimine el juicio de proporcionalidad, no dice que se elimine el juicio de adecuación, como hay reiteradísima jurisprudencia de reiteradísimas salas, jurisprudencia menor de salas del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional que han dicho esto. Lo que dice es que se elimina el juicio de oportunidad, que es una cosa muy distinta. Muy distinta. Por lo tanto, si antes, según, como decimos, reiteradísima jurisprudencia, las medidas tienen que ser proporcionales, adecuadas y suficientes, las causas, con respecto a las medidas que se toman después de dicha reforma, que es lo único que ha ocurrido, también tienen que ser proporcionales, adecuadas y suficientes. Por cierto, como el propio Normante ha reconocido en el Real Decreto que regula la Comisión Nacional Consultiva y Convenios Colectivos, donde dice justamente eso, la Comisión Nacional Consultiva, ante una modificación sustancial que tiene idénticas causas, tendrá que valorar si es adecuada, proporcional y suficiente. Bien, pues en este caso la situación que se esgrimía ha sido adecuada, proporcional y suficiente para justificar los despidos, pues se ha demostrado en este plenario que en absoluto. ¿Por qué se desafecta a las voces de la radio? Porque era una medida inadecuada su despido. Es lo que nos han depuesto un testigo tras otro. Era inadecuado. ¿Por qué se desafecta a otros trabajadores? Por criterios operativos. Es decir, porque organizativamente era inadecuado. Estamos ante una causa inadecuada, lo están reconociendo uno tras otro. ¿Por qué se desafecta a los 186 trabajadores que finalmente se desafecta? Porque dice textualmente la señora Torra General que, con lo que había, no se podía hacer. Había departamentos donde se prevía que había 17, y con esos 17 no se podía hacer. ¿Por qué? Porque el informe de PricewaterhouseCoopers, y no sé si lo he dicho bien, no prevé ni la estructura organizativa que prevé, no es una estructura organizativa pensada para que pueda funcionar ni el ente público ni su dependiente de ninguna entidad, de ningún tipo. Es una estructura pensada para poder despedir trabajadores. Y los hechos, que son tozudos, nos han demostrado que el número de despidos que pretendía hacer la empresa era inadecuado, desproporcionado e irracional con respecto a las causas que concurrían. Porque, además, estamos hablando en el propio documento 2.9 del ramo de prueba de las demandadas, lo que se plantea es que la disminución de la aportación presupuestaria ha sido entre 2011 y 2012 un 20%. La caída de la plantilla ha sido muy superior al 20%. Documento 2.9. Todos los documentos a los que me estoy refiriendo no son elaborados por esta parte, son de las partes demandadas. Otros elementos que nos llevan… ¿Qué ha ocurrido en el ente público, en su entidad sucesora, desde el despido? Pues ha ocurrido que la empresa, que se suponía que tenía un excedente mano de obra, aparte de desafectar a toda esta gente, ha seguido funcionando bien con un incremento de horas de trabajo. O sea, han necesitado más horas de trabajo para hacer lo mismo. Ya veremos si lo mismo, luego nos referiremos a eso. Han necesitado más horas de trabajo. Ha dicho la señora Ministro de la General. Es que la gente no venía a trabajar, por cierto, por cierto. Ha sido una acusación bastante grave planteada aquí en un plenario, cuando no hay ni un solo despido ni una sola sanción a ningún trabajador por no ir a trabajar. Me parece bastante grave. Si había alguien que no iba a trabajar serían los directivos que unos por otros no habían preparado el pliego de condiciones en un año y pico que hayamos despido. Pero, dicho lo cual, los actos de la dirección del ente público y sus sociedades dependientes han demostrado que necesitaban más mano de obra, en todo momento, que la que estaba prevista en PricewaterhouseCoopers. Han demostrado igualmente que lo que decían las demandantes en sus demandas, que era, hombre, ¿cómo me puedes tú hacer una alegación productiva y organizativa si no tienes el contrato programa? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cuál es tu producción y cuál es tu organización? Se nos decía contrario. Hombre, ¿pero cómo confunden eso? Hombre, es que qué malos son los abogados sindicales, porque confunden el contrato programa con las causas de despido. Dice la señora directora general, por prudencia, no se podía hacer la externalización hasta que hubiera el contrato programa. Está grabado. Por prudencia. Pero sí se podía decidir despedir a mil y pico trabajadores sin tener el contrato programa. Se podía decidir externalizar sin tener el contrato programa, pero hacerlo no. Me parece una chufla y una burla al Estado de Derecho y al Derecho del Trabajo, que se pretende despedir de esta manera. Se nos compara y se nos dice, se nos dice igualmente que, hombre, es que el sobredimensionamiento de la plantilla es evidente. ¿Por qué hacemos la tele con mil y pico cuando hay otras televisiones que lo hacen con mucho menos? Sí, se nos compara con la televisión de Aragón. La televisión de Aragón tiene un solo canal que no mite todo el día, que no tiene radio. Claro, pues, es que estamos haciendo permanentes trampas. ¿Por qué no se nos compara con TV3, que tiene bastantes más trabajadores y que también tienen un idioma particular? Que es que no saben ya qué decir, porque es evidente que no hay causa. También se puede hacer con un solo trabajador, uno que meta la cinta en un video beta, uno, pues ya está, uno, es demasiado solo 600. Esto es, en fin, es que nos parece de todo punto despropósito. En cuanto a la documentación aportada, no se ha controvertido de contrario. Primero, que no se han aportado el número de trabajadores afectados desglosados por centros de trabajo y categorías profesionales. No se ha controvertido, creo que no se ha dicho contrario y no lo habéis pedido. ¿Cómo que no lo han pedido? Será…, a este letrero le ocurre, que no sabe valenciano. Pero yo creo que en el año que ha pasado, desde el periodo de consulta, se podrá traducir un documento. Porque en el documento 1, 2, 1, consistente en el acta de 24 de julio del año 2012, se pide textualmente, y transcribiendo lo que dice el Real Decreto 801-2011, ese documento textual. Queremos el número de trabajadores afectados desglosados por categorías y centros de trabajo. Se pide. Y dice, no se nos dice qué indefensión genera. ¿Qué indefensión genera, señorías? Que nos hemos pasado un año y pico de un tribunal a otro sin que se pueda determinar. Más indefensión que no sabe dónde meter la demanda, pues por amor de Dios. Que nos parece que hay alegaciones aquí, que en fin. Se pide una y otra vez, y evidentemente es una de las previsiones del Real Decreto 801-2011, que la empresa dice que para esto no se aplica. Cuando precisamente lo que ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia que alega la propia empresa es que el Real Decreto 801-2011, en su integridad, estaba vigente en el momento de la presentación del expediente de regulación de empleo, salvo lo que fuera incompatible con las reformas legislativas posteriores. Con lo cual, era evidente que tenían que aportar ese documento. No se nos ha dicho por qué no aportaron ese documento. Es que, de hecho, no lo han aportado ni siquiera hoy. Ni siquiera hoy la representación legal de los trabajadores tiene ese documento. Tampoco se nos ha controvertido, al contrario, es un hecho probado, que no se presentaron las cuentas provisionales al momento de presentación del expediente. Y sobre eso no se nos ha dicho directamente nada. Simplemente hay unos estados contables de abril, donde lo que ha pasado de abril a julio, la presentación del expediente de regulación de empleo, es una incógnita. Nunca se sabe, es un arcano. Por lo tanto, los trabajadores no han podido articular propuestas en concreto sobre los datos de ese momento. Y si nos dice también de contrario, y con este último elemento concurrimos, señorías, que es completamente justificado que se rompiera unilateralmente el proceso de negociación. ¿Por qué es completamente justificado? Pues nos han dado tres versiones. Tres versiones. Mi ilustre compañero, de forma muy brillante y muy vemente, se ha dicho que es verdad que faltaba un día, pero como teníamos que aplicar lo previsto, curiosamente, en el Real Decreto 801-2011, el que no es de aplicación para aportar documentación, para romper el periodo de consulta sí de aplicación, pero para aportar documentación no. Volvemos al chocolomo, pero bueno, no me reitero en eso. Bueno, pues según este Real Decreto teníamos solo cinco días, pero cinco días desde donde léase el artículo 11.4 de este Real Decreto, que lo que dice es que cinco días después de la finalización del periodo de consulta, pues finaliza cuando finalice, y cinco días después presentas este acuerdo. Pero es que este argumento, con todo el respeto, creemos que no es acorde a la realidad, porque no figura en ningún acta del periodo de consulta este argumento. Se dice que no, ¿por qué no? Se dice, simultáneamente, que las posiciones estaban muy alejadas. Se nos dice igualmente, por parte del director general, que la propuesta que se presenta, se presenta fuera de plazo. Cuando se nos había dicho que es que se presenta en plazo, pero ese plazo ya no tenía sentido, porque las posiciones están muy alejadas. Se nos dice también que en todo momento se sabía que se iba a finalizar en ese momento, pero, sin embargo, el acta, el documento 1, 2, 7, de nuevo de las demandadas, consistente en el acta de 14 de agosto de 2013, de 2012, perdón, esto es tres días antes del controvertido final del periodo de consulta, tres días antes. Ahí es cuando, por primera vez, se discute cuándo se va a acabar o cómo se va a acabar. Y dice el señor Prefasi, no tenemos ningún problema en los lanzos, señorías, en llegar al 24 si hay vías de negociación. Y llega el día 17, se presenta una oferta, que eso es una vía de negociación. ¿Qué es más vía de negociación? De ahí tiene una oferta, tiene una oferta cuantificada. Y no la cogen. No la leen. No se la trasladan a nadie, nos ha dicho el señor Prefasi. ¿A quién se la da? A la autoridad laboral. Se lo ha preguntado hasta el letrado, dos veces de dos maneras distintas. A la autoridad laboral, ni al director general, ni al consejo de administración, ni a nadie. Constan las actas de la reunión del 22 de agosto de 2012 del consejo de administración en autos. Se le ha preguntado al director general, que ha estado en el campo en aquel momento, si hay otras reuniones donde se habla de ley. Nos ha dicho que no. ¿Qué es esa? Bueno, pues en esa solo se vota la propuesta expresa. Ni la propuesta final del arrepentido de los trabajadores, ni la anterior a esa, ni la anterior a esa, ni la portada por uso, ni la portada por CESIF, ni vayase usted a saber qué otra medida. Todas esas no se toman en consideración. No es que se rechacen, es que no se toman en consideración. ¿Y por qué no se toman en consideración? Pues evidentemente porque la representación de la empresa en el periodo de consultas no iba a aceptar otra cosa que la medida que ya tenía predeterminada. No vaya a ser que el consejo de administración diga, hombre, pues si va a ser más lógico acabar con los pluses y no despedir a mil y pico, a lo mejor cunde la sensatez en el consejo de administración del ente público y sus sociedades. No lo sabemos, pero nunca lo sabremos si no se le transmiten las propuestas de representación de los trabajadores, como ha quedado acreditado en el acto de este plenario al dicho consejo de administración y, por lo tanto, no puede posicionarse sobre ellas. Con lo cual, entendemos que si no se estaba negociando, que si no se podía aceptar ninguna oferta, que si no se trasladan ni siquiera al órgano decisor las ofertas que se producen, no se estaba negociando. Se ha incumplido la obligación de negociar de buena fe del 51.2 del estatuto de los trabajadores. Por lo tanto, este expediente de evaluación de empleo es íntegramente nulo. Entendemos, por tanto, que no cabe otra resolución, señorías, con debido respeto, y tendrán ocasión de valorar la voluminosa prueba y todas las alegaciones de las partes, que determinar que todos los trabajadores del ente público y sociales que han sido despedidos tienen que retornar a sus puestos de trabajo, porque es su derecho, porque en muchos casos han accedido al mismo por vía de mérito y capacidad, y porque es necesario y es un imperativo mantener el derecho de todos los trabajadores de su puesto de trabajo y todos los valencianos y valencianas a una televisión pública de calidad independiente. Por lo tanto, no tenemos más que elevar a definitiva nuestras conclusiones y reiterar nuestra petición de sentencia íntegramente estimatoria. Inter sindical. Sí, con la venia de su señoría, entendemos que la dilación probatoria ha venido en buena medida a alberar…